¡Bocanegra! Estaba jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. ¡Moderito! Un extraño de la que puede ser la clave de aquí al final del partido. Esto le da un vuelco total a la situación. A mí hasta me sabe mal por el chaval que repita el... Bueno, parece que no ha precipitado el jugador, ha perdido el balón. El cuero se acerca en zona peligrosa. La bola para el área. ¡Tiro! ¡Bocanegra! 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 Estaba jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. ¡Moderito! ¡Bocanegra! 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 ¡Bocanegra!